Música Hoy es un día especial para el Colegio Santa Luisa de Marillac, perteneciente a la red de la Fundación Sofía, y especial porque hemos convocado a todos nuestros colegios de la Fundación a la Feria de Vocaciones, un espacio que consideramos fundamental porque ayuda a los chicos en su proceso de discernimiento vocacional la idea era esa, tener una propuesta diversa que les permita a ellos familiarizarse con aquellas profesiones, aquellos oficios que no son los habituales o los más conocidos. Porque para nosotros como colegio católico que somos, también lo vocacional, religioso, forma como una alternativa más. Estamos convencidos que en esa línea también hay que trabajar y por otro lado tenemos alumnos interesados en querer viajar y querer tener otras experiencias de aprendizaje en otros lugares. Es como un pantallazo de lo que va a ser la vida próximamente y tal, es una instancia que está buena para esto, para introducirnos a toda la vida terciaria o laboral para los que les interesa. A todos nos sorprendió un poco saber la cantidad de carreras que hay porque claro, nosotros estamos en ingeniería y vamos a tener ingeniería. Hay 800 carreras de ingeniería y así como hay de ingeniería hay de todas las carreras y hay montones de universidades públicas, privadas y se pueden hacer cursos y también descubrimos que hay licenciaturas, después de posgrados y todo así y que es un mundo aparte la universidad del liceo. Está muy bueno que la Fundación Sofía haya tenido esta instancia y la siga teniendo para que los jóvenes se cuestionen la vocación, más allá de qué camino seguir, igualmente que en la vocación que sea siempre esté Dios en el medio. Chicos de muchos colegios, sobre todo en una edad crucial para tratar de ponerse en manos de Dios y descubrir para qué estamos acá. Todos nacimos con una misión en esta vida y son edades en las que uno empieza a jugarse el futuro a lo grande. ¡Gracias!